¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Antes del video, quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Cipesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Cipesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar. Es una página de donaciones, si pescomejor.movin.com.ar que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Bueno, ahora amigos, ahí es el día del amigo. Hoy es el día del amigo. Feliz día del amigo, Lauti, cabeza. Y feliz día del amigo de todos los suscriptores. Aunque algunos no nos conocemos en persona. Bueno, algunos, la mayoría no nos conocemos en persona. Hoy, la X15. ¿Por qué hacer una X15 cuando en tantos lugares está hecha la X15? Bueno, el principal motivo es que la vienen pidiendo a full y está en muchos lugares. Yo no sé, algunas que vi están bien armadas. Otras que vi están mal armadas y otras que vi están bien armadas pero mal grabadas. Entonces nosotros lo vamos a hacer largo el video. O lo más corto posible, pero lo mejor explicado posible. Pero el paso a paso. O sea, si yo quiero construir en mi casa una línea X15, le vamos a dar el paso a paso. Por lo menos como la armamos nosotros acá. Bueno, mirá. No le voy a decir los materiales que vamos a usar para que no se hagan líos. Directamente la vamos a ir armando. Claro, ahí va viendo la gente y va retrocediendo y avanzando y la va pudiendo armar. Después le damos algunos comentarios sobre este aparejo. Que no es nada del otro mundo. Si vamos a la... A qué es esto. Es un paternote más una boya yo-yo. Más que eso no es. Porque si vos, ahora cuando la vean van a ver que va a tener una boya yo-yo, una boya, bueno, zanahoria, pero pueden ponerle cualquier boya. No es tan importante eso. Pero bueno, vamos a armarla como corresponde. Nosotros cuando armamos, ven, lo armamos en bobinas o en carreteles y no cortamos. Vamos enhebrando todo y después cortamos. Pero para que ustedes la puedan hacer en sus casas, tenés ahí la auto, flojito, ponerle la aguja, mirá. Yo voy a cortar tres metros en la amnesia de 20 libras. Uno, dos, tres metros. Tres metros de amnesia de 20 libras y vamos a hacerla de de cero. Este amnesia es el que ustedes saben que armamos la pareja nosotros. En este caso se lo vamos a poner también a la madre. Vamos a usar este amnesia de 20 libras y estamos usando este de 15. Que es lo que usamos para brazolada es suficiente. 15 libras. Bueno, vamos a empezar por el principio, mirá. Ustedes le pueden poner el pilotín que ustedes quieran, que no hay problema. Nosotros, los pilotines, los fabricamos nosotros. Porque son mucho más resistentes, son duraderos, no tienen ese alambre finito que traen generalmente. Entonces le vamos a poner dos perlitas, todo pituco, haciendo juego. Perdón, dos mostallillas, una perla redonda, ¿no? nos va a quedar así. Ahora lo que vamos a pasar es una esfera, la que ustedes tengan. Cualquier esfera que encuentren por ahí, se la pasan. ¿Ven? una vez que tenemos, nos va a quedar así. Lo dejamos caer, lo dejamos caer para poder hacer el... poner el esmerillón. Entonces va a correr todo esto. ¿Ven? Este esmerillón, es un esmerillón número 7. Pero puede ser cualquier tipo de esmerillón. Lo vamos a levantar, ¿eh? Y ahí vamos a dejarlo caer con la curvatura natural de nylon para abajo y le vamos a hacer el nudo, aguja o el que ustedes quieran hacer es lo mismo. Vamos a tirar ahí, vamos a hacer así, vamos a enhebrar, día del amigo. Y ahora nos va a quedar ahí un barrilito. Como me ven a hacer mucho el nudo este y me dicen que lo tengo que mojar, van a ver que no lo tengo que mojar porque yo no lo apreté el nudo. No hace fricción, solamente pasa. ¿Ven? Si hubiera hecho fricción y hubiera levantado temperatura, acá tendría que estar ondulado. Entonces, ahí nos queda el nudo aguja. Por supuesto, ahora sí lo tenemos que cerrar, si no, va a quedar abierto. Lo cerramos. Ahí está. ¿Ven? Ahora lo vamos a cortar en chanfle, chanfreadito, para que nos ingrese. ¿Ven? Que yo no le hago un corte recto así, le hago un corte chanfreadito para que me entre adentro de la boya, adentro de la boya ciega esta que tenemos acá para el pilotín artesanal. ¿Ven? que tiene un agujerito. Entonces, lo que voy a intentar hacer yo es que entre. Así usamos los pilotines nosotros. ¿Ven? Lo apretamos un poquito. Ahora, traemos lo que hayamos puesto y estamos ahí. Hasta acá, el inicio de la línea. Así armamos para arriba plata, para línea de tres boya, dos boya más bigotera, yo-yo, bueno, cualquier pilotín. Y lo vamos a tener que ajustar a esto porque si no se va a correr acá. Vamos a hacer un corredizo. Un corredizo. Usamos cortito que sale caro el baje. De cinco vueltas. Dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ven? nos queda ahí. Vamos a llevar para que contenga a todo el pilotín artesanal. El pilotín artesanal. Exactamente. Una vueltita, una apretada, cortamos limpio. Ahí está. Entonces, volvemos a colgar esta acá. barremos. Ahí nos quedó el pilotín artesanal armado. Que es el que va a ayudar a la boya yoyo. ¿Eh? Entonces, voy a ir al otro extremo de los tres metros. ¿Ven? Vamos a meter dos mostacillas negras. Y, aunque todo digan, y Nero Príncipe más que nada diga que el rotor apunta para el lado del puntero por una línea convencional, nosotros lo ponemos así. Porque ya probamos que cuando tenemos un pique entre la tensión de la caria y la tensión del resorte se genera una palanca donde muchas veces vuela el espiralado. Por eso van a ver que en todas nuestras líneas el rotor va para el lado del pescador. La discusión eterna que hay. Lo que pasa es que nosotros lo hemos comprobado con la lisa, lo hemos comprobado con pejerrey grande. Y muchas veces la revienta el espiralado. Entonces, yo acá que tengo un nylon de 15 libras amnesia, este que está acá, con un metro ochenta de largo, enrollado en la canaleta de la yoyo de 20 milímetros. Yoyo de 20 milímetros. Si tienen de 25 le ponen de 25. No hace la diferencia. La enhebramos. Yo entonces la yoyo ya se las traje enhebrada para que no perdamos tiempo. Esto ya lo tienen en muchos videos. ¿No, Lauti? En varios parejos. Bueno, vamos a correr esto y vamos a poner dos perlitas más. En realidad le vamos a poner cuatro y adelantamos un poquito. Dos. Tres. ¿Por qué cuatro? Ahora van a ver porque le pongo cuatro. Entonces, segundo paso, enhebrar una yoyo que en este caso va a tener un ochenta de largo de brazolada. Acá afuera yo le dejé vamos a ver déjame medir cincuenta le dejé cincuenta porque van a ver que esto precisamente es para regular. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora acá una vez que tengo la yoyo puesta ahí es volver a agarrar el hilo que ustedes tengan para el nudo corredizo y le voy a hacer un nudo corredizo más. Cierro y mido y le voy a dar unos veinte. Veinte. Con eso es suficiente. Acuérdense dos vueltitas en los dedos y tiro con las yemas porque si no se van a lastimar la se van a lastimar los dedos. corto de forma limpia hay un mito sobre esta línea que es para usarla en lagunas solamente pero no yo la usé en lagunas laguna por ejemplo en la que aquel Winkul donde vos tenés que no hacer mucho ruido la tirás ahí es una línea que no tiene mucho peso ya van a ver el único peso que tiene porque vos podés poner la radio arriba del bote que no pasa nada pero si vos haces ruido en el agua o haces ruido en el piso del bote se fue el pescado y listo tenés que cambiar de lugar. Entonces es una línea muy práctica para no hacer distancia porque van a ver que el peso que tiene es muy ínfimo y el mito es ese que es una línea para laguna y nosotros la hemos probado en Río de la Plata desde el muelle y anda si está la pesca ¿no? si está la pesca pesca perfectamente en canales que tengan un poco de profundidad también anda muy bien en el guazú en el guazú la he probado es para usar en cualquier lugar como si fuera un paternote si vos decís ¿dónde puedo usar un paternote? es universal vos usás un paternote en agua salada y lo usás en agua dulce lo usás en aguas abiertas y lo usás en aguas cerradas esto es lo mismo por ahí en el mar le pones una boya un poco más grande una yoyo de 30 o de 40 ¿eh? ¿la vas adaptando? la vas adaptando al lugar de pesca pero la ¿el formato es el mismo? el formato de la línea es el mismo la estructura de la línea es el mismo y esta es para una caña de nos pidieron de 360 así que el aparejo va a medir 3 metros 3 metros para que se pueda manejar y se tenga control sobre la línea pero no es solamente para pescar en laguna es para pescar por ejemplo si pescás en un desborde haces una 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 X15 más corta porque vas a estar pescando en 60 70 centímetros de profundidad más complicado claro o ya armarías otro aparejo este aparejo es para que la yoyo y lo que van a ver atrás de de la de la zanahoria pesquen a la misma altura bueno pero no los quiero confundir ven que nos quedó pilotín artesanal yoyo entre mostasilla y nudo corredizo y ahora viene el otro nudo corredizo para contener para contener a esta yoyo así que bueno le metemos otro nudo corredizo con 5 vueltas 5 vueltas esa es la pregunta ¿por qué 5 y no 4? porque se produce como un sanguchito la vuelta que aprieta que es la del medio o sea la impar va a estar contenida por las dos vueltas de los costados o sea si se llega a aflojar alguna vuelta de los costados cosa que con el backing no sucede nunca la del medio va a estar apretada y va a seguir contenida por una más del otro lado cualquier cosa objetivo hoy era la X15 así que la aflojamos la acercamos ahí apretamos un poquito no mucho sino esto aprieta mucho y nos fijamos de que la boya gire ¿se acuerdan que es una yoyo ¿qué es una yoyo Lauti? un rotor que flota una yoyo es un rotor que flota entonces que gire para que rote si no no sería un rotor que flota acá nos quedamos un segundito y vamos a hacer lo siguiente mirá a esta brazolada vamos a agarrar y le vamos a poner acá está acá las tengo para esta es esta perlita mea bastante comunes de la de la cosa como es de la mercería ya vas a ver para que le pongo eso bueno existen distintos tipos de lastres nosotros le podríamos bien poner este lastre que son municiones o le podríamos poner el lastre half que creo que se fabrican en el cochea pero salen carísimos eso encarece mucho la línea por lo menos a nosotros entonces que hacemos le vamos a pasar una de estas donde está una negrita que haga de tope con el nudo corredizo una mostacilla de esta que las consiguen en cualquier lugar y dos balines copita agujereados con un punzón ya lo tienen en el canal también ves esta perla se va a meter acá adentro lo ven y esta va a quedar ahí ahora con el nudo corredizo lo van a distinguir bien entonces meto otro balín meto otro balín por ahí y van a ver que se acopla lo ven la cabeza la cabeza de este no me agarre la cabeza de este balín se mete en la cola de este balín están riendo mucho acá atrás el de atrás de cámara el de atrás de cámara ahora lo agarramos ese bueno le mandamos otra de estas rojas y una negrita andeamos bueno que nos va a quedar un flor de lastre gastando nada una caja de balín no se cuanta la caja de balín los 100 balín le contratan 200 pesos bueno sabés todo lo que podés lastrar con esto lo que vos quieras bueno entonces tenemos ahí que no se me escapen y que hacemos por supuesto nuevo corredizo tuvo mucho éxito el video de los nudos corredizos muchísimas gracias por todos los comentarios entonces acá le vamos a poner un nudo corredizo 1 2 3 4 5 ves ahí llegamos y ajustamos esto es nada más para que no toque contra el anzuelo después a los que les guste que toquen contra el nudo lo dejan sin nada lo dejan libre lo balín y listo se acabó ahora aquel lado lo vamos a agarrar acá espero que se esté entendiendo díganlo en los comentarios 1 2 3 4 después de decir este es un rata mira que pedacito de nudo corredizo para tirar pasa que está carísimo el backing está muy caro está muy caro a veces tengo que agarrar la pinzita aparte a veces hace muchos aparejos para los muchachos para todos y si si vos empezás a el nudo corredizo se consume todo todo se gasta pero bueno el backing es especialmente caro bueno ven como nos queda el lastre de la yo-yo mirá ahora van a ver porque le pusimos lastre a esta boya no le vamos a poner el anzuelo todavía o se lo ponemos igual ya que estamos bueno vamos a usar estamos usando estos anzuelos flonal número 1 tienen el alambre muy fino pinchan mucho están afilados y son muy clavadores y el número 1 es una medida no te digo estándar pero con la boca del pejerrey salvo algunas especies pero va con todo le hacemos el nudo loco le hacemos el nudo loco ¿se acuerdan? siempre se lo hacemos adentro de la pata del anzuelo una vez que lo tenemos ahí sacamos todo para atrás si quieren que nos caiga bien tienen que tirar de los dos nylon a la vez si no le va a quedar torcido como cola de lagarto no puedo decir el nombre que va entonces ahí patina viste el nylon patina cortamos ahora ahí está bueno lo ves ahí primer parte de la X15 terminada es esto es esto si fuera un paternote sacale esto y sacale esto y empezaríamos de otra forma pero como no es un paternote en cierta medida y lo que hacemos es yo lo que hago yo le acerco mirá como pincha ¿ves? ¿ves como pincha? esta es la dermis si se agarra de ahí es clavador bueno le llevo el otro nudo corredizo hasta ahí le vuelvo a decir estos mañas si estos se lo quieren dejar suelto que pegue contra acá no va a afectar nada pero es una cuestión de prolijidad nos olvidamos de esta parte que es la primer parte de la X15 y le habíamos puesto cuatro perlitas ¿se acuerdan? cuatro mostacillas ¿por qué? ¿qué entra ahora? ahora entra la boya entra la boya esta boya mide 14 centímetros clavado ¿es indispensable esta boya zanahoria? no ¿tenés una bigotera? ¿desarmá la bigotera? y como es pasante le ponés la bigotera ¿tenés una chupetona? le ponés una chupetona ¿tenés una cometa? le ponés una cometa eso no va a influir en el funcionamiento de la línea entonces ¿cómo la meto yo la boya? o sea todo lo que va a tener que aguantar el aparejo va a estar atrás de la boya entonces en cualquier línea esta boya por ejemplo una línea zanahoria esta boya estaría colocada de esta forma ¿no? porque por aerodinámica la boya va a ser así yo la voy a meter al revés porque lo que quiero es que la mayor potencia de la boya la mayor flotabilidad de la boya banque todo lo que va a ir a continuación entonces ya le pasamos dos mostacillas fíjense en qué sencillo enhebro la boya eso sí tiene que ser siempre una boya pasante ¿no? hasta el momento no vi nunca armé una con con boya para colocar como si fuera un paternoste ¿no? o sea sería un paternoste quebrado de boya pasante como los patres que armamos acá bueno entonces ahora agarro otra perlita más y van a ver porque le había puesto cuatro para adelantar tiempo nosotros todo esto lo hacemos cargando 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 ¿eh? ah perdón lo que estaba aplicando tanto mirá como pincha este rompe ropa rompe manteles rompe todo sacá las perlitas volvemos a empezar ven que le dejamos las dos perlitas atrás en último nuevo corredizo y metemos la boya al revés como le digo pasa que es la costumbre de meter la boya por la parte de la la parte más ancha yo lo que quiero acá que me quede la parte más ancha atrás al contrario de 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 lo de siempre así que no quiero que nos quede ¿ves? ahí tenés el anzuelo tenés el lastre tenés la yoyo y tenés el pilotín de este lado acá está y las dos perlitas ¿dónde están? ¿la tenemos encargada? sí bueno las cargamos fácil las voy a emperrar con esas mirá todas las que hay acá dos perlitas con esto es suficiente espero que se entienda el video estoy yendo lo más didáctico posible ¿verdad? y ahora tenemos ahí más de una pianta todo ¿por qué necesitas de otra persona? una para no aburrirte principalmente para pasarla bien y otra para no se te pianten las cosas cuando vos trabajas desde acá por ejemplo trabajar desde la bobina vos vas cargando y tu ayudante y tu ayudante es la bobina pero bueno para que el video se entienda bien lo hacemos de esta manera entonces ahora le vamos a dar poner un nudo corredizo acá otro nudo corredizo no lo vamos a ajustar la forma de gastar menos backing o menos hilo de nudo corredizo es cortarlo una vez que lo ajustás para que el video se entienda bien yo se lo voy a cortar antes para que lo podamos regular a donde va en cada nudo corredizo entonces tiramos cruzamos el hilo ya tienen el video anterior del nudo corredizo y vamos ahí una una vuelta una pasada perdón una pasada ¿se ve bien que vaya ahí? dos tres cuatro cinco no lo ajustaba mucho porque si no fue cuesta mucho trabajo correrlo va a cortar ahí ahora le vamos a dar lauti no primer paso pirotín segundo paso yoyo a 20 tercer paso la boya que ustedes tengan si es zanahoria mirando la cola la cabeza de la boya para el lado del agua y la parte más fina para el lado de la caña ¿cuánto le damos acá a lauti? uno uno setenta ¿no era? uno no uno ochenta uno ochenta entonces medimos uno un metro y vamos acá y medimos y medimos llenando con toda la boya encima ahí ¿cuánto tiene la yoyo? uno cincuenta ¿de carga? sí uno setenta le damos entonces no hace falta más acá ajustamos el nudo corredizo ahí nos va a quedar la boya que le pongan la que ustedes tengan nos va a quedar nos va a quedar ya entre nudos corredizo nos llevamos ahí esta boya la usamos porque es bastante aerodinámica pero ya le vuelvo a repetir si no tenés esta boya no tenés que ir a comprarla le ponés la boya que tengás hemos armado con otra boya también y si armamos con con bigotera la armamos con cometa me quedó un pelín ahí obsesivo el tipo bueno ven como va el paso ahí nos queda la boya la boya que gire también que gire que no no estrangule la la madre este azul lo que me está clavando no tengo un pantalón sano qué barbaridad bueno ahí empezamos pilotín 20 centímetros yo yo de 20 milímetros 25 30 milímetros la que vos tengas y unos 70 le digo porque como acá tengo unos 50 si yo uso todo el contenido de nylon cuando esté pescando no se va a juntar nunca con esto porque lo va a separar el metro 70 este vamos para acá y ahí frenamos un cachito mirá vamos a dejar esto acá la brazolada la brazolada se puede hacer con estos micros merillones o con algún micros merillones de estos que son de otra de otra se llaman de ese otro formato nosotros lo hacemos con este con un rotor de nylon doble cono o aceituna bien chiquitito de esta forma que le vamos a poner a la brazolada el Taira Proxian Flex 0.35 milímetros para que no enrule cuando haya pique no es de lo más finito pero con esto va a andar bien bueno que vamos a hacer cualquier nudo de ahorque en falso digamos sin nada que no contenga nada acá pero le vamos a dar un poco de vuelo unos 20 centímetros vamos a poner ahí y vamos a hacer en este caso el nudo de la aguja 1 2 3 4 5 6 7 vueltas 8 vueltas la vuelta de cada uno quiera darle lo enhebramos ayudamos a la aguja a que pase a que pase y me saque todo lo que yo enhebre lo tengo ahí y ahí ya se me hizo el barrilito lo voy a ajustar sin que se me cierre porque son difíciles de agarrar lo ven si ustedes le quieren poner esto está bien pero encarece mucho la línea y es exactamente lo mismo ya van a ver hay que atraparlo este entonces en la ranura que tiene ahora se lo voy a mostrar a la cámara le meto el nudo y ahí ajusta esto es lo que me sobró pero me sobró a propósito ahora lo que voy a hacer mirá ven que ya le queda como un le queda una extensión al barrilito este chiquitito entonces una yema del dedo va para la cámara otra yema del dedo va para mí esto no es un entronchado esto se llama torsionado así se torsiona el nylon para los concursos para que despegue bien la brazolada de la madre cuanto yo más le hago así más se torsiona lo ven yo lo suelto lo acerco y ya se torsiona solo el entronchado es otra cosa el entronchado se hace con una entronchadora esto es un torsionado lo seguimos torsionando lo seguimos torsionando la medida la que ustedes quieran 5 centímetros 10 centímetros y ahí lo voy a sujetar lo voy a agarrar para que no se me vaya lo que hice y sencillamente le voy a dar dos pasaditas una dos pasaditas lo voy a llevar hasta ahí y ahí es suficiente voy a tirar parejo de los dos lados y ahí me quedó esto es lo que me va a separar la brazolada de la madre que va a estar vertical porque la línea ahora empieza a trabajar hacia abajo no horizontal entonces es muy fácil ahora le saco esto le saco lo que sobró y ahí tenemos una brazolada con un barrilito de nylon de los más chiquitos que vienen ven que después tienen de esta medida hay otras medidas más pero nosotros para el pescarreio usamos esta estos son bárbaros no se oxidan no se rompen nunca pude romper un barrilito de estos del calle en ningún lugar y ahí cierra bien y aleja la brazolada la vamos a medir 60 centímetros vamos a cortar este no quiere más no está ese alicate bueno le ponemos otro anzuelo número uno de vuelta le mostramos el nudo el nudo loco que le hice este nos lleva nos lleva lastre porque está en la en la parte vertical en la bajada va a llevar lastre al final uno dos dos pasadas ven que se mete el nylon adentro de la pata del anzuelo lo único que hago es lo saco para afuera y ahí lo ajusto este es el largo máximo que tiene que tener el nudo del buclecito este si yo le hago un bucle así con la correntada se me puede enchar la mojarra todo ahí y no trabaja bien el anzuelo bueno cortamos y acá tenemos una brazolada que mide 52 centímetros 50 52 centímetros está bien pero que va a quedar así y la va a separar esta medida 9 centímetros la separa de la madre acá va a venir la madre y acá la va a separar los cuatro dedos estos la dejamos ahí ahora agarramos la línea que veníamos haciendo ven acá está ¿no? la obtiene la vamos a poner dos mostacillas más yo mejor no se las puedo explicar la verdad estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque hacerlo todo paso a paso ahora le meto la brazolada que hicimos recién en la última ¿ves? sí ahí ahora van a ver como la separa de la madre pasamos esta pasamos esta ahí nos quedó la otra brazolada tenés ahí la otra cachita ¿ves? como nos quedó o sea esta boya va a estar flotando así la yoyo va a estar flotando acá y esta va a estar en la primera brazolada que cuelga literalmente de la soltala mirá ponela recta el hilo ¿ven como la separa? el torsionadito ese mal llamado entronchado el entronchado ya lo tienen en el canal se hace con una maquinita muy casera entonces tenés medio un cachito si o si lo tenemos que afirmar con los nudos corredizos ¿ves? entonces un nudito corredizo más uno dos tres cuatro cinco ahí nomás pegadito le mandamos ajustamos el nudo corredizo quedaría la brazolada bien pegadita a la boya claro bien pegadita a la boya porque ahí estaría estás pescando más arriba o sea todo esto es regulable por eso lleva todo nudo corredizo traemos esto tiramos para allá otro nuevo corredizo acá una este para Beto que hinchó hinchó con el video de la X15 yo le digo pero si está lleno de esto en el internet no pero la vamos a hacer total inclusive como esta línea la encargaron guarda que no le da la madre puede pasar puede pasar más si estoy apurado como ahora bueno esto va a caer así ven ahora en la campera se va a distinguir ven como lo aleja entonces ahí lo ven que pasa la línea va a morir en un anzuelo pero yo no puedo hacer un nudo con este si poder puedo pero tengo que hacer una reducción yo verdaderamente lo que hago es esto agarro la última brazolada que nos va a quedar y acá lo junto y le hago un triple cirujano no le hago lo que vamos a hacer ahora le hago un triple cirujano que ya lo tienen en los videos corte de youtube y confío mucho más en el nudo me gusta más pero bueno como es para vender este aparejo ya se lo están esperando en la puerta porque está desesperado el hombre por el X15 entonces lo que va ahora es un lastre que le vamos a poner este que está acá ¿no, Nauti? si digo bien es un lastre lo vamos a abrir voy a abrir un poquito mirá no, vamos a poner una una este ¿cuánto pesa ese Nauti? 5 gramos 5 gramos lo abrimos bien para que nos quede prolijo a medida lo abrimos con esta navajita que se abra bien calzame la pinzita roja aquella yo le hago el nudo pero en vez de nudo van a ver lo que hacemos bueno le vamos a poner mirá primero vamos a hacer lo que tenemos que hacer dejamos el lastre un segundo y vamos a agarrar un esmerillón un esmerillón de este número 7 y se lo vamos esto es porque necesitamos hacer una reducción porque la pareja muere en un anzuelo este es nylon de 20 libras verde y yo le quiero poner negro o transparente cristal de 15 libras es mucho más fino y es muy resistente igual entonces acá lo hacemos igual no se preocupen que ahora lo vamos a repasar todo le hacemos el nudo yo uso este nudo pero usen el nudo que ustedes quieran es lo mismo no va a modificar la pesca lo ceñimos un poquito no me hinchen más con que moje ahí le ponga saliva el nudo el nudo no no mira con la campera no no se no se lastimó al nero mira acá viene el tema que creo que a veces la gente no lo entiende o la gente que hacemos video no nos explicamos bien o los que graban no graban bien algún problema si no no hubieran pedido tanto esta línea y seguimos clavando el suelo básicamente arrancamos con un micro merillón ¿no? lastramos este colocamos una boya la que cada uno tenga en su casa después poner va lo mismo y a los 15 centímetros le pusimos una brazolada sin sin lastre y llegamos básicamente a como empezamos con un micro merillón ¿estamos hasta ahí Lauti? bueno ¿qué hacemos ahora? dejamos esto un cachito vamos a dejarlo acá tirado vamos a agarrar la amnesia de 15 libras ¿eh? y le vamos a atar el anzuelo vamos a hacer un nudo loco ¿eh? ¿es la última brazolada? la última parte del aparejo y la última brazolada según de donde lo mires si sos el pescado es la primera yo soy el pescador y la última ¿cuál es la primera boya? ¿cuál es la primera boya? ¿qué es eso? ¿qué importa? no importa que pesco bueno ven ahí nos va a quedar así va a terminar el aparejo con lo que le vamos a agregar ahora vamos a medir 70 ¿no? ¿la última? ¿eh? 30 30 30 30 si pero vamos a darle 45 y si entre nudo y nudo entonces acá lo que vamos a hacer es unirlo es una reducción les vuelvo a repetir yo lo hago con un nudo cirujano entonces aguantamos un cachito ahí yo le voy a mirá lo vamos a moverlo para que grabe esto lo vamos a pasar por el esmerillón con el que terminó la última parte del aparejo vamos a pasar esto la última brazolada como decía Lauti ¿lo ven ahí? ahora vamos a apoyar la aguja y vamos a hacer un nudo dos tres cuatro cinco seis la vuelta que cada uno quiera darle va a estar bien enhebramos pasamos llevamos suave y cenimos ¿eh? tiro el mate mirá bueno no importa estamos armando ¿sabes cuántas veces tiramos el mate acá? estaba bien puesta el mate ahí también ¿eh? estaba espectacular lo puedo llevar bueno préstame que tengo que lo voy a cenir a nudo entonces ¿cómo lo ciño? tiro de un lado y del otro listo ¿qué pasa? no estaba mal poner el esmerillo en este porque también lastra un poquito y estado peso que le vas agregando porque como es un aparejo con muy poquito peso se me mojó micrófono se me mojó la yoyo bueno esta es la X15 con yerba tenemos ahí la autista un poco desprolijo el tema pero son accidentes que pasan cuando tomas mate me dicen los portugueses ¿qué chupás? los portugueses no conocen el mate se ve que no lo conocen otro de Holanda me dice ¿qué chupás? en esa cosa y le pongo buscá yerba mate en Google o mate argentino o mate uruguayo acá ya vamos a terminar el aparejo mirá mirá cabeza antes de la última brazolada o sea en el último tramo del nylon de la madre o sea de amnesia de 20 libras vamos a apoyar si usamos estas perlas bien prolijo así tenemos ahí la autista bien prolijo ahí no, no con esa me alcanza y con una pinza plana lo vamos a cerrar ¿por qué? porque este este lastre es el único peso que va a tener que va a tener la línea nosotros acá estamos hablando de una línea muy muy liviana entonces ¿cómo quedaría esto? yo le pongo así le pongo dos anzuelos no le pongo tres le pongo dos o sea me parece más que suficiente ¿no? una brazoladita sin 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 lastre la madre que le pueden hacer el triple cirujano ahí le dejé un bigotito con el lastre y abajo del lastre la última brazolada que va a pescar así ¿eh? entonces vos levantate el autista y que vamos recorriendo el aparejo vamos a ir hacia el principio de la línea ahora se la entablillamos y todo ¿por qué? yo le puse bueno el pilotín que ustedes tengan nosotros lo armamos así ¿eh? con un poco de mate y todo incluso ahí micromerillón una esfera una mostacilla es una palita nudo corredizo a los 20 una yoyo del diámetro que ustedes quieran ¿eh? menos de 20 no porque tienen que aguantar el lastre que si ustedes se fijan enfocarle para allá mirá allá el auti tiene la cantidad de metros que le dé a la boya que regule la boya de zanahoria esa si yo tengo pique allá atrás abajo de la estufa ¿ves? donde está el anzuelo el último anzuelo vengo acá a la yoyo y bajo esto a ese nivel o sea que esto lo puedo hacer pescar hasta un metro si yo le pongo acá por ejemplo un metro ochenta de nylon la boya aquella tiene que estar ubicada a dos metros para que haya 20 centímetros y no se junte con aquella ¿se entiende? entonces si yo tengo que darle un metro sesenta un metro setenta a esta brazolada ¿de qué manera le haría bajar abajo? si la hago bajar arriba ¿de qué manera le haría bajar sin lastre? ¿ven? va a bajar porque está lastrada sin lastre esto no baja para que todos sepan si hay correntada en el lugar donde estamos pescando y no tiene lastre una brazolada y tengo el pick up cerrado del reel la mojarra se puede levantar hasta un metro y medio y nos quedaría acá en la película superficial del agua o sea que un pez volador te puede picar o un bicho feo pero un pejerrey no entonces ahí va esto a plomo cae ¿ven? pasémosla seguimos con la madre seguimos con la madre y la línea terminaría acá ni más ni menos por eso le decía que es prácticamente un paternoste repetimos madre de 20 libras o nylon del 45 si quieren ponerle brazoladas del 0.35 milímetros lastre en el último tramo de la madre antes del micro manillón y nylon de 15 libras abajo en el último anzuelo o nylon de 0.35 que es un diámetro similar anzuelos número uno dependiendo de donde vayan a pescar y la pesca que se esté dando y ahora la vamos a entabrillar así ya este hombre se la lleva está desesperado es de las 7 de la mañana dice armate la línea claro nosotros la armamos rápido entonces vamos a hacer así mirá dame un alfilercito lauti ahí tiene la tana ¿la tienes pinchado? no necesito un alfilercito mirá lo pinchamos ahí siempre que el alfiler no salga para el otro lado así nadie se lastima vamos a poner la yoyo ahí perdón vamos a poner la madre la tenemos con el dedo de atrás tiramos el nylon para atrás de la brazolada ahí ponemos la primera brazolada ahora seguimos vamos a tener que enrollar varias vueltas corremos un poquito el corredizo no, no ahí está ahí nos va a caer la yoyo seguimos con la madre ahora le metemos la otra brazolada si nos queda así subimos con el anzuelito lo ponemos ahí y seguimos enrollando hasta poner o sea que es una línea que llega a un solo alfiler ahí está la X15 los lastres quedaron de este lado la yoyo la zanahoria de ese lado y el piratín acá así que bueno amigos espero espero que hayamos sido lo más dinácticos posible cualquier cosa le preguntan si cualquier cosa preguntan acá que muchos no vamos a poder explicar porque más que allá de los materiales que no hayan escuchado en el video esa de X15 hay quienes le ponen una brazolada más hay quienes le ponen una yoyo más que se llama de otro nombre se pronuncia con otro nombre pero esta es la clásica X15 que vaya a saber quién la inventó no tiene autor esta línea es muy vieja se usaba cuando yo era chiquito en lagunas cuando se va a pescar pescado grande y después yo de grande ya la empecé a usar en el río de la plata en el guazú en islas del delta en rías del delta del río de la plata en canales en arroyos yo tengo una mini micro X15 que la uso en arroyos de Sotelo con anzuelo número 24 agarrás esas colitas negras los agarrás a todos es muy muy buena bueno amigos será hasta la próxima y espero que se haya entendido y gracias por tanto mensaje de afecto chau 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 Gracias por ver el video